La información vamos con algo lamentable, esta mañana una mujer identificada como Lidia María de Guadrón de 47 años murió atropellada en el paso a desnivel del bulevar de los próceres en San Salvador. La Policía Nacional Civil acordonó por varias horas la escena del percance por lo que el tráfico se complicó en la zona. Según las autoridades, la víctima fue lanzada del carril que conduce hacia la 49 Avenida Sur al sentido que lleva hacia Santa Tecla. Según la Policía Nacional Civil, el conductor se fue del lugar, por lo que realizarán las cámaras de seguridad para dar con el responsable de este hecho.